El reordenamiento cafetalero que hoy existe en el macizo Guamuaya de Cienfuegos no pudiera consolidarse en el futuro sin la presencia de un óptimo rebaño de mulos, híbridos que se logran con el cruce entre yeguas y burros, animales resistentes, capaces de transportar sin dificultades hasta 200 libras por esta difícil e intrincada geografía. Aminorar el déficit de una masa que en los últimos años decrece en Cuba ha sido prioridad en el territorio. La incorporación de un grupo de entidades y productores individuales en el programa Mular muestra hoy resultados alentadores. La provincia hoy tiene 826 cabezas de ganado Mular, de las 826 cabezas 621 están ubicadas en el municipio de Comanayagua, de esas 621, 475 están enclavadas en el territorio montañoso distribuidas en diferentes empresas. Según especialistas, la crianza de la especie exige dedicación, no cualquier burro semental es yeguero y debe poseer una adecuada fuente alimentaria compuesta por maíz, forraje y abundante agua. El país está exigiendo el 50% de natalidad, para eso estamos trabajando, se ha impartido un grupo de conferencias y de cursos en la hermana provincia de Villaclara, se llevaron a 14 criadores de la provincia donde aprendieron o aprendimos mucho más de lo que es el trabajo con la hembra, con el burro. El futuro económico del turquino cienfueguero depende en gran medida del total desarrollo del programa Mular, apenas es el comienzo de un largo camino por andar y ya los beneficios son palpables. Hoy la siembra cafetalera marcha a buen ritmo porque una mayor cifra de áreas de mulos traslada posturas del grano por todo el lomerío sureño. Damaris Leyva Feijó, Noti Sur.